O sea, una vez que se salga de acá, quiere decir que vamos a reiniciar, que lo agarremos A reiniciar el window a la Bessy Miren, esperen, escuchen Si sienten que el huevo lo llevan acá y se le cae, metan la mano Agárrenlo con la mano, pero tienen que reiniciar para que no se vaya a quebrar Sí, siempre, el huevo no va a separarse en ningún momento Vaya, listos, están organizadas parejas Aquí, zig zag, zig zag, zig zag, dan la vuelta ya Manos atrás, manos atrás, manos atrás, manos atrás Manos atrás Aquí para no estar la Jocelyn, ajá, ahí, ahí, ahí De la vuelta, de la vuelta Se cayó, reinicio, reinicio Tranquilo, tranquilo Despaso, despaso Que es aquella primera, ya no Y vamos delantera, tranquilo Dale Subiste, subiste, subí un poquito Dale, dale, dale Dale Vamos a ir, vamos a ir Tranquilo, tranquilo, presiona un poquito Con paciencia Otro, otra, otra, otra pareja, otra pareja Despacio, con paciencia No vaya rápido, no vaya rápido Eh, vaya, paren, paren y suban Manos atrás, nano, manos atrás, nano Vaya, reinicio, reinicio, manos atrás, dice Dice Garza, mano atrás Garza, mano atrás Garza, mano atrás Garza, mano atrás Reinicio, manos atrás, todo el tiempo Reinicio, reinicio, reinicio Un reinicio, reinicio Un reinicio, reinicio Tienen oportunidad, vamos Garza, mano atrás Garza, mano atrás Ay, es que la estatura tiene que ver Espere, que no Bueno, denle, espérjalo Porque van iniciando No, porque tiene que pasar Detrás del fondo Ahí tiene que ver la estatura También Uy, 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 uy Ustedes pueden, ustedes pueden Ustedes pueden Dirigila, Garza No, vigila, vigila Solo vigila No, trágase Trágase No, trágase No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Empieza, empieza, empieza Empieza Espacio, espacio Espacio, espacio Otra pareja Van dos parejas a cero La cara de la Alejandra Nunca salte las manos Nunca salte las manos Tranquilos Tranquilos, tranquilos Más vale tarde que nunca Háblense Díganse para atrás Vos para atrás Yo para adelante Para la izquierda Para la derecha Pueden ir caminando La de la Alejandra Siempre para atrás Y el Chele empujándola El Chele puede ir dirigiendo Para tu izquierda Para tu derecha Uy, uy, uy No ha caído No ha caído No, suelta la mano Siga, sí, sí Llévela Solo dirige la Chele Dirige la Chele No suelte la mano Ahí, dele, dele No ha caído todavía No ha caído Ahí la lleva Ahí la lleva Ya casi llegan Ya casi llegan No la suelten Despacio Despacio Que no corran No corran No corran Que pasa, que pasa No importa No ha caído No ha caído Va en la cara Y no ha caído todavía Ya ahí casi llegan Ya casi llegan Ya casi llegan Ya casi llegan Más para atrás Correcto, correcto Venito, venito, venito Pasen el cono Para que suelten Ahora sí, ahora sí Primera pareja Otra pareja Otra pareja Eso Venito 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 Mano atrás Mano atrás Non caiga Que no caiga Papá e hija No se agaches No se agaches Devátense No, van atrás Mano atrás Todo el tiempo No se agaches No se agaches No se agaches Despacio Despacio Háblense 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 Despacio hable de ámbitos otra para otra para trabajar a la gente de ventaja la gente de ventaja la gente de ventaja a la venta es muy grande abarca más con la frente sí sí vamos bien vamos bien despacio despacio caminando ya te puedo con la mano derecha apretando caminando gira gira no ha caído no ha caído pero ya casi cae ya casi cae no cae no cae 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 caído ahora ya como van ya dieron la vuelta ya dieron la vuelta ahí va todavía ahí va todavía Nayeli levantala con la frente un poquito con la oreja así es posible así así llévala Nayeli te voy a dejar que te caiga para abajo para atrás para atrás despacio despacio no ha caído todavía no ha caído todavía no ha caído despacio 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 otra pareja otra pareja otra pareja otra pareja usted tiene que levantar la cabeza levanta 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 la cabeza huela no se suelten las manos no vayan a hablar por favor y si va para abajo reinicia reinicia por favor por favor concéntrese y no piense que lo va a votar usted puede, yo confío en usted ahí va bien ahí va, ahí va, ahí va izquierda, izquierda yo no voy a decir dale, 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 acordate que va en el zig zag camine, camine izquierda uy, cayó, reinicio, reinicio lo mío, qué nervio se me va a subir el azúcar aquí hay la última pareja, mire, la última ya mire el cuchi como va con todo ya te voy a espere, 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 espere vamos, no te podamos recto más adelante más adelante pásate un poquito para abajo dale, dale espacito pasito a pasito pasito a pasito suave, suavecito no, 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 no no, no, no ajá, dale ponga lo suyo, ponga el suyo dale para donde mí, para donde mí sí, sí para arriba ahora que van los detalles les hacemos el gran zarabra se van poniendo de acuerdo hijo, cómo van a, cómo van a llegar si no le ponen de acuerdo dale, para atrás un poquito para atrás un poquito para atrás ¿tienes avance usted? avance usted apóyen a ese equipo para adelante, para adelante para adelante déjamele, déjamele, déjamele déjamele vamos, vamos 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 tranquilo 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 chao ve eh 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!